El Partido de Acción Nacional realizó este viernes su primer concurso de altares de muertos en equipos integrados por la militancia panista, esto con la finalidad de preservar las tradiciones mexicanas. En los altares se pudieron apreciar dulces tradicionales de la temporada, frutas de la región, flores, veladoras, incienso, tortillas hechas a mano y fotos del que fuera secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho Terrazo. Fueron 10 altares que concursaron y el jurado calificador valoró la originalidad, presentación, características y narración del mismo, siendo solo tres los ganadores. El primer lugar se llevó 3 mil pesos, el segundo 2 mil pesos y mil pesos para el tercer equipo ganador. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Candy García.